Más información en cierre de edición, otra visita en el marco de lo que está generando ya las diferentes campañas preelectorales con vistas a las elecciones PASO 2023 que se van a desarrollar el próximo 16 de julio. Hoy nos vuelve a visitar Julio Monti, precandidato a senador provincial por la lista Elijo a Ser, enmarcada en Juntos Avancemos. Julio, buenas tardes, muchas gracias por venir. No, Víctor, muchas gracias a ustedes por el espacio como siempre. Bueno, Julio, ya comenzó la campaña propiamente dicha, ¿cómo seguís trabajando con vistas a los comicios? Bien, bueno, ya arrancó como bien vos decías la campaña, en el día de ayer tuvimos la visita de Marcelo Lewandowski, nuestro candidato a gobernador, la verdad que muy grato, estuvimos en primera instancia mostrando la hora del puerto, imagínate que para uno se sorprende que la ve viendo qué carta de presentación le dimos, así que estaba muy contento, muy sorprendido por la magnitud de la obra, por eso yo vuelvo a invitar al ciudadano de Villa a que se acerque al puerto, que ya pueda pasar por las pasarelas, estamos en la etapa final para la prehabilitación de todo, pero ya se empieza a ver un poco la obra. Es una forma de comprometerlo también a que, si es gobernador, siga apoyando esto. Que ahí vamos, que justamente eso es algo que vamos a hablar de la continuidad y de la importancia y por qué le pedimos a la gente que acompañe esta gestión, ¿no? Tanto Marcelo como Silvina Frana, Silvina es de quien dependo yo del ente, son grandes gestores de todas estas obras que llegaron a la ciudad, de hecho el 90% de las obras que llegaron a la ciudad dependen de infraestructura, donde está Silvina Frana, así que es una persona junto con Omar que le ha dado este salto de calidad a la ciudad, que ha hecho que llegaran estas obras históricas a la ciudad y no tenemos ninguna duda que en Marcelo y ella está la continuidad, por eso nosotros le pedimos a la comunidad que en estas elecciones acompañe a Marcelo, acompañe a Silvina, que es la continuidad de todos los que venimos armando en esta ciudad, este cambio que se ha dado en la ciudad, que me acompaña a mí de la Senaduría, porque nosotros desde ahí tenemos un lugar estratégico para potenciar todo esto que se viene transformando en la ciudad, así que es necesario que podamos estar también desde la Senaduría. Y bueno, después lo de Marcelo, una persona muy conocida, conocida en el ambiente, estuvimos también en el predio de las dos rutas con el evento que hubo ayer folclórico por el Día de la Bandera, la gente muy contenta, saludándolo, una persona que es conocida, pero bueno, lo más importante es que tienen en su esencia la producción o infraestructura, que es todo lo que viene transformando la ciudad y creo que por primera vez en muchos años estamos hablando de política, por primera vez en muchos años creo que somos los únicos porque no escucho a nadie hablar de proyecto, de ciudad, proyecto, departamento, nosotros estamos hablando de un proyecto de departamento donde hablamos de industrialización, donde hablamos de generación de parques industriales mixtos en el interior, donde contemplen todas las comunas, sean parte de ese gran parque industrial que estamos proyectando, estamos hablando de conectividad, estamos hablando de cómo esa producción, ese corazón productivo que tenemos en el departamento de Constitución, cómo le podemos a esos granos sacar un valor agregado y generar trabajo. Y en Villa Constitución me parece que pusimos 4 o 5 cuestiones fundamentales en lo que me toca a mí, Villa de cara al río y generación de empleo, lo dije cuando asumí y hoy lo estamos cumpliendo, tenemos por primera vez una obra mirando al río de verdad de Villa Constitución y las dos terminales, que te voy a dar una primicia, tanto la terminal 1 como la terminal 3, hoy estamos firmando la posesión de la terminal 3 y creemos que el viernes o los primeros días de la semana que viene de la famosa terminal 1, donde ya los concesionarios, que en alguna vez hablábamos, que estaban interesados, ya van a tomar posesión de los predios, ya van a estar empezando a hacer las inversiones y ya van a generar trabajo, que es lo más importante y lo que todo político debería ser. Qué bien, muy bien. Julio, bueno, la gente de Villa Constitución te conocemos, sabemos cómo trabajás, sabemos la obra que venís llevando adelante, cómo hacés para comentarle para que el resto del departamento pueda valorar tu trabajo y confíe en vos, por ejemplo. Bueno, así, hablando, tené en cuenta que nosotros no aparecemos para la campaña, yo llevo muchos años trabajando con las instituciones, con la parte de dirigencia en el departamento, me conocen todo, pero teníamos que llegar a la gente de a pie, y a la gente de a pie les llega hablando, así que estamos haciendo reuniones en las asociaciones civiles, reuniones en los clubes, estamos haciendo medios, y bueno, y lo importante es que está llegando el mensaje, cuando nosotros vamos y le hablamos y escuchamos y decimos lo que queremos hacer, estamos tocando una fibra muy importante, sobre todo en el interior, que tiene que ver con el desarraigo, la falta de mano de obra, la falta de inversión en trabajo, porque son los hijos, son los nietos los que tienen que emigrar a otra ciudad para poder estar, y eso nadie pensó. Y en esa es la crítica que nosotros tenemos, no es una crítica personal, es una crítica política la que tengo con Germán, que en 16 años nos hemos dedicado a un asistencialismo político, pero no se ha dedicado a la generación de trabajo, no se ha dedicado a organizar las asociaciones civiles, los clubes, que es lo que venimos haciendo nosotros en dos años. Nosotros en dos años, más de 60 asociaciones civiles y clubes hemos puesto legalmente como corresponde, y han llegado a toda la herramienta que tiene el Estado con subsidios en serio. Nosotros estamos yendo a los clubes con subsidios de 2 millones, 4 millones de pesos. O sea, me parece que tenemos una visión completamente distinta de lo que es Villa Constitución y el Departamento. Y nosotros queremos trabajar para el desarrollo de la ciudad y del Departamento. Y tenemos un proyecto, lo estamos contando, estamos diciendo cómo lo vamos a hacer, y venimos trabajando en eso. Entonces, la crítica va hacia ese sector. Me parece que hasta ahora la senaduría fue algo más bien de personal, bastante alejado de la gente, bastante alejado de los proyectos que realmente necesitaba la ciudad y el Departamento. Y hoy tenemos poco tiempo, pero podemos seguir hablando mucho de este tema. Quiero en la próxima también venir a hablar, por ejemplo, tema de salud, una deuda pendiente del senador de muchísimo tiempo, pero quien va a estar al lado mío también hablando de salud es el doctor Diego Cesario, que es parte del equipo de trabajo para ese sector. Así que hay muchas cosas, muchas cosas para hablar. Diego Cesario está haciendo una labor realmente admirable, no solamente aquí en la ciudad, sino a nivel nacional. Totalmente. Escúchame, tenemos una persona que está trabajando en San Felipe, que se lo lleva a San Nicolás, que hasta sé que lo han presentado para los posibles ministros de salud de la provincia de Buenos Aires. Y acá no, estamos todos locos. Y esas cuestiones las vemos en un montón de lugares, con gente muy capaz que no ocupa su espacio. Hay algo para destacar también, que Diego Cesario no es un militante justicialista y vos estás armando un equipo con gente que realmente considerás muy capacitada, más allá de qué bandera tenga en el corazón. Lo dije al principio, lo vengo sosteniendo en el transcurso de los años. En cada nota mía pueden ver que yo no borro con el codo lo que escribo con la mano. Y estoy hablando que tienen que terminar los partidismos, que hay que ampliar, y que acá para salir adelante y para dar ese salto de calidad que necesitamos en la senaduría, en la ciudad, que se viene dando una transformación enorme en la ciudad, hay que ser honesto y ser sincero, necesitamos a gente nueva y gente capaz, independientemente de su pensamiento político. Lo hemos vivido en el gremio, yo estoy en un gremio donde tengo una diversidad de criterios políticos enormes, sin embargo, al momento de pensar en el gremio, mirá lo que hemos logrado, en el puerto lo mismo, yo llegué al puerto y ahí adentro tengo una diversificación política tremenda, de hecho hay muy pocos peronistas. Ahora, la verdad, que yo vuelvo a repetir y quiero agradecer al directorio del puerto, porque es un ente autártico, porque cada peso que se recauda ahí no tiene nada la sociedad que poner, quiero aclarar eso porque a veces se confunde, la sociedad no pone nada en el puerto, el puerto hasta para cubrir los sueldos depende de la agroexportación y de una administración muy buena que se hicieron de la Rada, de una reubicación de la Rada donde nos permitieron tener más barco y de cuatriplicar la exportación, que pasamos de 180.000 toneladas a 540.000 y eso dio ganancias, de las cuales estamos invirtiendo para la ciudad en la obra más importante e histórica que tiene la ciudad, que es la refundación del puerto. ¿Y por qué digo refundación? Porque desenterramos una vita cuando hicimos el cambio y decía 1924, 100 años después se volvió a hacer algo en el puerto Cagotaje y no hicimos cualquier cosa, hicimos lo que la gente quería del lugar más querido de la ciudad. Entonces eso también hay que decirlo y agradecerle al directorio que acompaña y apuesta en estos proyectos. Bien, te agradezco muchísimo la visita, Julio. No, por favor. Seguramente la próxima semana vamos a continuar charlando sobre todo el amplio proyecto que recién anticipaste y después vamos a ir conociéndolo más. Sí, y la verdad que sí porque tengo muchas ganas de contarle, contarle lo que venimos trabajando y hablar de política y de proyecto. Vuelvo a repetir, no escucho a ningún candidato hablar de un proyecto político. No lo escucho y nosotros estamos hablando de un proyecto de conectividad, de valor agregado, de parque industrial, generación de trabajo. Mirá todas las cosas que tocamos en un ratito y venimos de 16 años de asistencia. Que no está mal, toda la persona, y quiero aclarar eso también, que esa asistencia que hoy hace el senador va a seguir estando. De hecho, creemos que la podemos mejorar y mucho. Porque no sé si la gente sabe, pero el senador tiene 40 millones por mes para repartir en subsidios. Desde hace un par de meses el senador tiene 40 millones por mes. Qué fortuna, ¿eh? Terrible. Así que nosotros creemos que la vamos a repartir distinto y mejor, pero vamos por todo lo otro que se tendría que hacer que no se hace. Bueno, muchas gracias. A vos. Nosotros continuamos con más cierre de edición. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos.